Hola que tal amigos, bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amores, frenos, zorralaza y vamos a continuar con esto que vendré siendo Brawl Stars y bueno vamos a irnos directamente a uno de gemas ¿Por qué uno de gemas? Pues para terminar esto que solamente me falta derrotar a uno y en gemas también pues nos faltaría realmente hacer algunos cuantos, recuperar puntos de salud, pensé que era hacer daño pero bueno, da igual, vamos a irnos directamente a ella, a ello más bien dicho y derrotamos a uno y ya, pasamos a lo siguiente, vale, conseguimos algún otro que nos pueda ayudar y demás así que bueno, vamos a ir directamente a este, uy, 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 está un poco tipo futurista uy, 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 por aquí no se puede pasar, que güey, que güey, que güey Ah, lo mató, nada mal, nada mal, nada mal ¿Cómo es que por ahí no se puede pasar? Ni siquiera me había dado cuenta, eh aquí está bien bien, bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien izquierdo, derecha, izquierdo, derecha ahí está, muerto uno ah, me mató no hay bronca, no hay bronca, ahí está mi ahora sí, sal corriendo de ahí, güey sal corriendo de ahí, sal corriendo de ahí, sal corriendo de ahí uy, 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 dale en su madre, dale en su madre, dale en su madre ah, vale, vale, bien, 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 perdón, perdón, pero está muy, muy concentrado vale, vamos a continuar, tenemos aquí, creo que ya pudimos derrotar a uno por lo menos perfecto, vamos a continuar directamente a lo siguiente vamos aquí a salir y vamos a ver cómo nos va, vale vamos a cambiar, obviamente de personaje, no sin antes agarrar este de aquí, como recompensa, vale ahorita vamos a ver cuáles tenemos en la parte de arriba, que son como los principales entre comillas a ver si tenemos alguno para hacer algunas tareas y ya vemos, vale uy, 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 Carl mmm, Carl que pícaro, ok, vamos directamente primero con Carl ¿dónde estás? aquí estás vamos a mejorar vale, y ahora sí, nos damos para atrás y vamos a ver qué tenemos por aquí tenemos esto, 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 vamos a vale, le vamos a seleccionar a Colt ¿qué vamos a hacer con Colt? tenemos que ganar 5 partidas con Colt, vale seleccionamos y vemos le damos a jugar todavía nos queda lo de atrapa gemas así que vamos a ver si podemos hacerlo necesitamos ganar partidas lo cual va a ser un poco complicado porque soy malo con ese tipo, vale así que bueno, de todos modos vamos a ver bien ostras, que wey estoy, que wey estoy por andar viendo otras cosas, que no vamos a darles en su madre vamos a darles en su madre rayos, 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 rayos bien, 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 por lo menos les trataron esa parte que ya ya era ya era algo complicado oh, rayos, 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 rayos es que como se tarda mucho en hacer el especial ese tarda muchísimo en hacerme el especial ese ah, rayos, rayos, stay out this , rayos, rayos, no me acuerdo que hacía eso creo que disparaba más rápido pero no estoy seguro no me acuerdo que hacía esto Ah, rayos ¿Por qué siempre me ganan? Necesita recogerlo, matar Tienes que matar a ese No, no lo mataron Más bien lo mataron a él ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás Rayos Y ya salió justo en el último minuto ¿Será, canijo? No, da igual, da igual Pero todos tenemos que ganar bastantes más ¿Vale? Vamos a concentrarnos Y es lo que estoy viendo Vamos a concentrarnos en recuperar vida ¿Vale? Que es parte de lo de atrapajemas Así que vamos a intentar concentrarnos en recuperar vida Que nos hagan daño y retorcelemos ¿Vale? Esperemos que así de esa manera Podamos hacerlo un poco más rápido Muévanse Ahí está, vale, vale Recuperamos vida Nos vamos para atrás Vale, recuperamos un poquillo de vida ¿Por qué este? No, no se mueve, güey ¿Qué le pasa a su vida? Ahí está, ahí está Lo haces bien, lo haces bien Bien, 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 bien Lo estamos haciendo bien Dentro de lo que cabe, claro No se vayan tan allá Quédense aquí atrás Cubriendo Ahí, muerto Vale, vale Perfecto, perfecto, perfecto Vamos bien, vamos bien Retrocede un poco Retrocede un poco Ahí está, vale, vale, vale Lo estamos haciendo bien Lo estamos haciendo bien No me dejó usarlo bien No hace Aventona, abuelita En fin Vamos a continuar Continuamos y vamos a ver Por lo menos tenemos una Y recuperamos algo de vida Tres mil y tantos De treinta mil ¿Vale? Peor es nada, supongo Dice Invitación de equipo No rechazar Ahorita no quiero con nada Lo siento Jesús Pero ahorita no Nada de nada Vale, vamos a continuar Vamos directamente A alguna otra Vamos a ver si Si podemos Eh Hacer esto Y bueno Y demás, vale Esperaremos Esperaremos Que todo vea bien Así que directamente A Eshow Here I come Sí, 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 sí Muerto uno Ay, güey Qué güey estoy Pero con lo menos murió Sí, sí, regresa para acá Regresa para acá Utiliza el oso o algo Aquí I come Ah, recupeó una Esto es demasiado fácil Vale Vale Ah, me mató Mátalo, mátalo, mátalo No, no vayas a tan a saco No vayas a tan a saco No vayas a tan a saco Pero bueno Por lo menos no fue tan a saco Ojalá que aguantó Hay que admitir Que aguantó bastante Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Ay, ay, ay Que me mata Que me mata Que me mata Dale, dale vuelta Por allá Dale, dale, dale vuelta Dale vuelta Dale vuelta Que me mató a mí Ah, no Es que se fue mi El compañero El otro Ah, no Aquí está Aquí está Aquí está Vale, perfecto Joder Debe haberme ido Cuando pude Debe haberme ido Cuando pude Seré güey Seré güey Un grave, grave error Grave, grave error Bueno Por lo menos Tenemos ese Ok, se va Vamos de aquí Bien 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Con la cuenta atrás Ostras, ostras, ostras Que ya vi, eh Ya vi que es lo que pasó ¿Verdad? Corre, 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 corre Corre por el boulevard Corre, corre, corre Ya no puedo más Corre, corre, corre Corre, corre, corre No me atrapaste Ostras, que estuvo complicado Este Bastante, bastante complicado Dios santo Estuvo bastante difícil Este, eh Pero se logró Y logré conseguir 5000 de recuperación Vale, perfecto No está nada Nada más ¿Vale? Continuamos Continuamos Que todavía tenemos Más cosas por hacer Así que Directamente ahí Yo Ay, pues Mucho cosa ron Ok, ok Vamos por acá Morió uno Vale Morió otro Ok, necesito recuperar vida Bastante Bastante al parecer Ostras No sé cómo Pero Recuperé un poco De vida ahí Dígame Me libré De nada Casi A nada Ay, hijo de De pinche madre Muerto Miércoles Se activó Es que sí se activó Ah, no No lo tomó Como activado Es que Yo vi que se activó Pero bueno Bien Por lo menos Maté a uno El problema Es que tengo Que estar recuperando Vida En vez de estar Muriendo Cada rato Ah Ah, vale Recupero Una carga Vale, vale, vale Es lo que hace Esa cosa Nos vemos Nos vemos Yo me voy Y me escondo aquí Como vil cobarde que soy Recoge esas Recoge esas Recoge esas Ahí está Vale, vale, vale Un poco rastrero De mi parte Pero bueno Si se tenía que hacer Se tenía que hacer Lo siento Pero se tenía que hacer 9000 Vale, vale Me faltan todavía dos Y otro más De eso Vale Perfecto Vamos a continuar Lo hicimos bien Fue complicado Pero lo hicimos bien Ok Ok Este más Continuamos Continuamos Que todavía nos falta Bastante Bastante Por hacer Así que Directamente A ello Un poco lento Pero bueno Da igual Da igual Ahorita voy a hacer un cafecito Me voy a poner todavía A grabar Debo que grabar Para mañana Lo de Idiomas Y demás Vale Así que bueno Es lo que hay Vamos a ver Au, 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 au. Ah, estuvo cerca. Vamos de aquí, vamos de aquí. Ay, si me mató. Que si me alcanzó a dar, güey. Rayos. Aquí yo. Otra vez. Vale, vale. Ahí lo tienes, ahí lo tienes, ahí lo tienes, ahí lo tienes. Tu y un poco, un poco, un poco. Bien, 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 bien. Muerto. Necesito recuperar vida antes de cualquier cosa. Vale. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. Bien. Uy, que aguantó. Mira, aguantó a 300, eh. Wow, wow, estuvo bastante, bastante cerca. Pero lo logramos. Ok, tres mil y tanto, necesitamos ganar una partida más. Ya sea aquí o en otra manera, pero voy a cambiar. Bueno, pero primero vamos a recoger nuestra cajita. Es una caja normal, así que no hay tanto problema. Yesi. Y poco. Ay, poco. Sigue estando todavía en el primero, en fin. Vamos a cambiar aquí. Vamos a ver qué tenemos de supervivencia. Supervivencia en dúo. Creo que es donde nos habíamos quedado la vez pasada. Qué tal me faltaban derrotar a varios enemigos. Así que vamos a dejarlo aquí en dúo y vamos a ver cómo nos va, ¿vale? Me gustaría, obviamente, jugar con alguien, pero... Pero estar hablando, ¿no? Dentro del juego o estar hablando así, ¿vale? Ay, ¿por qué nos tocó en el medio, güey? ¡Oh, rayos! Me alcanzó a matar, ¿eh? Me alcanzó a matar. No hay bronca, no hay bronca, no hay bronca. Me alcanzó a matar, güey. Pero derroté a un enemigo, con eso me doy más que 6 fechos, ¿vale? Volvemos a jugar. ¿Qué? Nos falta, nos falta, nos falta. Derrotar 100 enemigos y ganar una partida, imagínense. Va a estar muy complicado. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Ya? Vale. Vale, vale, vale. ¡Yay! Vamos a ver. Serio, ¿te vas a quedar aquí? ¿Te vas a quedar aquí para ver si viene alguien? Bueno, por mí no hay bronca, pero... Se me parezco un poco rastrero de tu parte, pero... Con tal de no estar solo. La verdad es un poco de excusa, ¿verdad? Sí quiero hacer la rastrera ya para ganar por lo menos este y cambiar. Vale, murió ese. Quedan tres equipos. Necesitamos movernos de aquí. No, la regaste. Vamos para allá, vamos para allá. Vente, vente, vente. Aquí era, en medio, en medio, en medio, en medio, en medio. Un poco rastrero de nuestra parte, pero vente aquí en medio, aquí en medio. Aquí en medio vamos a poder atacar fácil. Y ver cuáles son los que... Agarralos, agarralos, agarralos. También, muerto. Uy, uy, uy. Tenemos a uno por aquí. Vente, aquí en medio, aquí en medio, aquí en medio. Vente, 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 vente. Vamos a esperarlos, vamos a esperarlos aquí en medio. Ahí están, ahí están, ahí están. Muerto. Y ahora, muerto. Ja, 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 ja. Poco rastreo de nuestra parte, tengo que ser sincero, pero ganamos. Creo que es lo importante, pero aún así fue muy rastreo de nuestra parte. Aún así, bueno, vamos a continuar. Vamos a ver qué onda. Y le damos aquí a salir, obviamente. ¿Y cuánto me dan? Trescientos treinta y tantos. Creo que no sube, vale, no sube. Vamos a cambiar de héroe o de personaje. Vamos con Bull. Le vamos a seleccionar. Y ya que todavía tenemos la de dúo, que necesitamos hacer algunas cuantas... Que serían de derrota a enemigos. Cuatro enemigos. Vale. No está tan mal, creo yo. Esperemos, esperemos que así sea. Mira, el compañero se vino hacia acá. Es que la regaron en separarse. La regaron en separarse. Vamos aquí al centro a recuperar un poco de vida y que ellos se maten. Eso fue también un poco rastreo, pero bueno. Tuvimos bastante suerte que se habían matado entre ellos ya. Ok, ok. No estuvo mal, no estuvo mal. Ok, derrota a un enemigo. Derrota a nueve enemigos. Ok, ok, ok. Puedo hacer esto, puedo hacerlo, puedo hacerlo. Ok, le damos aquí a jugar. Y continuamos. Continuamos todavía. Creo que es el último o penúltimo que tenemos chance. A ver, voy a seguir a mi compañero. Voy a seguir a mi compañero. Muévete, muévete, muévete. Esperemos, esperemos aquí al otro irá. Dios, no es que me esté burlando, ok. Que quede bastante claro que no me estoy burlando. Se me hace bien botana de que he tenido tanta suerte. De que estén matando entre ellos. Ok, necesitamos derrotar a uno más. Vamos a ver si tenemos lo suficiente para hacerlo. Ay, me quedé con nada. Me quedé en ceros. Bueno, ni modo. Así son las cosas. Vamos ya mañana. Reclamamos 50 a quién. ¿Quién le hace falta fuerza, dedicación y que pueda subir de nivel en esta? 50, 50, 50. Puedo poner al Daryl. Al Daryl iba a decir al Daryl. Ah, esta sube de fuerza también. Rosa. Vamos con Rosa. Rosa es mi favorita, tengo que admitir. Ok, vamos aquí. Vamos a terminar con esto. ¿Dónde estás, Rosa? Aquí estás. 800 para subir de ataque. Hace más de daño y más cosas. Pero vean los cuales está perfecto. Esta es la Vila Estelar. Se desbloquea, si mal no recuerdo, en el nivel 8. En la fuerza 9 que digo. Así que toda le falta, toda le falta. Pero está cerca, cerca, cerca. Lo tengo bastante, bastante cerca de subirla. En fin, vamos a dejarlo por aquí. Simple y sencillamente. Espero, espero realmente que les haya gustado. Y vamos a abrirlo. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Y Carl. Vale, perfecto. Ok, y en la siguiente voy a poder conseguir 10. Y podría activar esto. Pero no lo voy a hacer, ¿vale? Si lo hago, lo hago básicamente al final. Que pueda desbloquear a este y una mega caja. Pero no es mucho, si fijan lo que desbloqueo. Desbloquearía 50 de estos. Estaría interesante, pero no. Lo que quisiera más bien, por lo menos llegar al 30 para desbloquear dos personajes. Eso estaría bien. Y gastarme los 169 que se necesitan para activar el pase de batalla. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí. Espero, espero realmente que les haya gustado. Y ya saben, si les gustó, me gustaría mucho que me regalaran un like. Se suscribieran, lo compartieran. Y por supuesto, como no me dejen en los comentarios cualquier duda, sugerencia, aclaración, lo que sea. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Y nos vemos en el próximo video. Y no olviden, sean felices. Bye, bye.